En el programa que llegó para que no se ve Si no, 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 y no Me vuelto otra vez Amiga mía Y he vuelto a consolar tu triste vida Yo sé que tú has perdido la alegría Por culpa de ese amor que te mentía No sé lo que es amar Y sé lo que es sufrir Y sé lo que es tener que ver serido así Y solo yo aprendí que todo aquel amor También llevó su cruz en el amor Salgamos ya de aquí Paramos aquel bar Tomemos un café Igual que ayer No crees que el dolor Te inuble la razón Y piensa que mañana habrá otra razón Ya dejan de llorar Que me haces mucho mal Recuerda Que yo soy Sentimental Salgamos ya de aquí Salgamos ya de aquí Salgamos ya de aquí Salgamos ya de aquí Que me haces mucho más, recuerda que yo soy sentimental Sacamos de aquí, tomemos un café La noche nos invita, como ayer, como ayer, como ayer La noche nos invita, como en la universidad autónoma La noche nos invita, como en el malecón, como en el malecón La noche nos invita, como en el monumento de Santiago Como ayer, como ayer Esta canción, para todos los que tienen el corazón bueno todavía Los que no se han dejado amargar de nada ni de nadie Los que tengan en su casa, que levanten su copa, su botella de agua De vino, de cerveza, de lo que tengan Es viernes Y como ese vaquero Creo en el amor Y por más que yo piense es mentira Que no volveré a amar mientras viva Todo eso es mentira Porque todavía creo en el amor Todavía creo en el amor La verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón Con mis sentimientos y mi corazón Con mis sentimientos y mi corazón A pesar de que paso los días Junto a la soledad que es mi amiga Con mis sentimientos y mi corazón Que no volveré a amar Y por más que me engañe yo fina Que no quiero buscar compañía Todo eso es mentira Todo eso es mentira Porque todavía creo en el amor 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 La verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón Y mi corazón Con mis sentimientos y mi corazón con mis sentimientos y mi corazón es que un día feliz hoy te vas a encontrar con tu enamorado has llegado al momento el que mucho deseaste y que tanto has amado es tu día feliz todo el mundo en la casa sin quererlo notar has estado contenta hay un brillo en tus ojos todo el día has cantado es tu día feliz tu pequeño reloj cuantas veces miraste has pasado las horas mirándote al espejo tratándote arreglarte has entrado en mi cuarto y mirando su ojo hasta un beso nadando y al salir de la casa no ha quedado un vestido aquí no que no te hayas probado a ver, a ver quien vendrá con la flor en la mano y tú lo esperará rey y papá trinco es tu día feliz tu día feliz olvida el pasado en ser tu presente muchacha aprovechalo a ver la palma por ahí la palma Alex, ayúdame ¿dónde está Ari? es tu día feliz hoy te vas a encontrar con tu enamorado ha llegado el momento el que mucho deseaste ese amor has entrado en tu cuarto y mirando su ojo hasta un beso nadado y al salir de la casa no ha quedado un vestido que no te hayas probado hey, hey, hey hey, hey, hey la, que se oiga hola hacerse y tú lo esperaras hola, hola con calor de verano es tu día feliz olvida el pasado el será tu presente muchacha aprovechalo otra vez el será hola ok, ok y tú lo esperaras hola 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 es tu día feliz olvida el pasado el será tu presente muchacha aprovechate 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 aprovechalo gracias gracias a ver la palma de la palma de la mano así y un coro dificilísimo que dice Y el mundo que soñé detrás de ti se fue Borrando todo aquello que buscaba por las cosas Y lo poco que quedó son lágrimas del pasado La, 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 la ¡No te oyes! Y el mundo que soñé detrás de ti se fue Borrando todo aquello que buscaba por las cosas que brindé Por los besos que de pronto yo te daba Loco dices que soy Porque de tu amor quiero poco Loco y solamente soy Un hombre que aún cree en el amor Y el mundo que soñé detrás de ti se fue Borrando todo aquello que buscaba Y lo poco que quedó son lágrimas del pasado Y este coro La, 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 la Quiero presentarle al maestro Rafael en la guitarra ¡Gracias! 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 Son lágrimas, que ya nunca volverán ¡Muchas gracias realmente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias extrema! El aplauso una vez más para el grupo del Maestro Rey ¡Que se venga!